En este mes, como vos dijiste, de Biblioteca Popular, Cultura y Progreso, porque coincide con el cumpleaños de la biblioteca, que es el 11 de junio. De verdad que te cuento un poco cómo sucede este mes, que para nosotros es de fiesta. Nosotros teníamos en cuenta que queríamos hacer actividades diferentes y que tuviese en cuenta a toda la comunidad de morteros y que toda la comunidad participara, teniendo en cuenta la promoción del libro a la lectura, teniendo en cuenta que queríamos encuentros de los morterenses y teniendo en cuenta también de que el espacio libre tenía que ser, también se puede utilizar positivamente y en el ámbito de la biblioteca. Esto fue lo que nos hizo pensar de que la biblioteca estuviera abierta a la población, pero en un día inusual para eso, que es el día domingo y por la tarde. ¿Por qué? Porque la comunidad de morteros se reúne, el lugar de encuentro más grande que tiene de toda la sociedad es el lago. Entonces, nuestra biblioteca va a estar abierta para que algunos la recorran, para conocerla, para ver la bibliografía que hay y para que nosotros estemos a disposición de ellos justamente diciendo qué tipo de libro, qué tipo de libros tenemos, quiénes son los que pueden concurrir, cómo lo pueden hacer. O sea, todas las inquietudes que pueda tener la gente. Pero a su vez, cada domingo, que son cuatro, que si no me equivoco son el 5, el 12, el 19 y el 26, planificamos actividades. Desde la institución, es la comisión directiva, con la comisión de extensión cultural. Y teniendo en cuenta dos pilares de apoyo, que son el taller literario infantil y el taller literario para jóvenes y adultos. Y, a su vez, tenemos una mano muy grande extendida, que es desde la municipalidad y desde la dirección de arte y cultura y de la dirección del centro cultural. Te puedo decir que el día 5 de junio, el domingo 5, va a empezar todo aproximadamente a las 15 horas. Y la primera actividad programada se va a llamar Compartiendo Libros. ¿Y quién van a participar? Son todos los niños del taller infantil, el taller literario infantil que nosotros tenemos acá, invitando a los otros niños a que compartan con ellos ciertas actividades que ellos tienen y que se están planificando desde hace bastante tiempo. Y con posterioridad, el corito en gira, le decimos nosotros, es la otra actividad que proviene desde el centro cultural y es una actuación del corito infantil de la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!